Lo que quiero contar amigos para YouTube y para las personas que están ahorita presentes aquí en el stream Y siéntanse con libertad de comentar si gustan Lo siguiente Ahorita mientras hacía ejercicio, mientras estaba brincando la cuerda allá afuera en mi casa, en mi patio Me llega un mensaje por Messenger de Facebook Un mensaje de voz de un camarada que voy a hacer entre comillas A decir más bien, un amigo de hace muchos años Que en su momento fue un amigo muy cercano para mí Lo conocí, creo que fue, no me acuerdo si en la secundaria o en la prepa Pero por ahí más o menos en mi adolescencia Pues no, de mi transición de niño, adolescente y esas madres Este compa, desde que tengo uso de razón Siempre él dijo que quería ser ingeniero Me voy a quitar yo la música, se la voy a dejar a ustedes porque me distrae Desde que tengo uso de razón, este camarada decía que quería ser ingeniero Porque los ingenieros ganan muy bien Y pues yo desde que tengo uso de razón también siempre quise ser artista De alguna u otra disciplina, pero yo quería dedicarme al arte Pues no, inicialmente soñaba yo con ser actor Luego fue la música lo que me enamoró Y después otras disciplinas Y terminé dedicándome a la fotografía y la producción audiovisual Que está fuertemente ligada al arte también, pues no Mi compa es ingeniero a la fecha y yo soy licenciado en comunicación Entonces, la nota de voz que me manda este compa Ya no me agüita ni nada, sino que ya me quedo ¿Qué pedo con este vato? Pues no Me manda una nota de voz diciéndome Como Marino, ¿qué andas haciendo ahora? Pues no, me pone, me lo dice de una forma como sarcástica ¿Por qué me pregunta que sí que ando haciendo? Porque yo últimamente ando muy activo promoviendo Porque soy promotor de una tienda ecológica de Estados Unidos Y lo que hago es conseguirle clientes Yo también soy cliente desde hace 7 años Me paga por conseguirle clientes, etc. Entonces yo ando muy activo con esa actividad Válgame la redundancia Y es un nuevo emprendimiento mío Que ya me dio cierto resultado hace unos años Cuando hice por primera vez Y ahora que estoy haciéndolo de nuevo Pues me decidí a dedicarme a eso de lleno O sea, dedicarle gran parte de mi tiempo a eso Así como le dedico a Twitch, como le dedico a la banda y todo eso Este compa, desde siempre Desde que estamos muy morros Siempre me ha hecho mi carrilla, burla O no sé cómo le digan en su lugar de origen Al hecho de que yo desde chico quiera ser artista O que me sienta atraído hacia el arte Y siempre toda su burla o cura O sea, de broma Aunque yo sé que en el fondo es lo que realmente piensa él De hecho, en parte por eso me alejé un poco de él Porque ya sus pinches vibras no me gustaban Pues nada más era criticar jugando según él Y cosillas así, cosas que a mi pinche ansiedad Y mi teda no me ayudaba en nada Solo me hacía estar pensando más las cosas Entonces, tienen que saber amigos Que este vato, no estoy exagerando Cuando digo que siempre se reía de mí Cuando trato de emprender algo Porque yo desde muy pequeño Siempre he sido bien alucin En el sentido en el que Siempre he deseado muchas cosas Pues o sea, yo sí sueño hasta la fecha Hasta después de mis 30 años Yo todavía sueño con tocar algún día con mi banda ¿Por qué no en un pinche escenario grande Como un Pepsi Center o una madre así? Pues no, yo soy soñador Pero no soy soñador huevón Que se está esperando que las cosas pasen O sea, siempre trato de hacer cosas Que me acerquen cada vez más A lo que es cumplir mis metas Pues no Quienes vamos a darle la madre No, no, no Es que no se trata de eso Más bien quiero dar al final Una lección con esto Pues no, una lección Porque no soy nadie para dar lecciones Pero un mensaje quiero dejar Les decía que desde muy morro Yo siempre he emprendido muchas cosas Y he fracasado un putero en muchas cosas Unas me ha ido muy bien Otras he fracasado totalmente Les estoy hablando de que he vendido nieves He hecho malabares en la calle He trabajado de ayudante de payasos En algún momento consideré ser payaso Porque me gustaba La verdad es un oficio Profesión, como le quieran decir Muy bonita Trabajé en el Finchisears Ahí vendiendo, atendiendo El servicio al cliente Como mesero Un chingo de cosas También caí No me da pena admitirlo Porque si caí ahí Es porque andaba buscando Lo que hacer Y se aprovecharon de mí En ese sentido En el que he caído Hace años Caí también en empresas Multinivel fraudulentas En las que yo invertí dinero Invité amigos A que invirtieran dinero Y todos perdimos A la verga Pues no, no Una suma gigantesca Porque tampoco Nunca ha sido el más solvente De Hermosillo Para nada Pues no Pero me refiero a que Llegué y caí ahí también Y perdí dinero ¿Por qué? Porque era una persona inexperta Que andaba buscando Cómo chingados Emprender Y tener algún resultado Pues no Conocí otras empresas También que son de mercadeo en red Que no necesariamente El mercadeo en red Es lo mismo que un multinivel Ni el mercadeo en red Significa que sea malo Ni estafar gente El pedo es que hay empresas Muy hijas de puta Que a eso se dedican A estafar gente Y que ponen Eso es otro tema Del que después Les platicaré Pues no Todo lo que tiene que ver Con redes Hacer redes de mercadeo Y todo eso No multinivel Sino esas cosas Entonces Pasé por un chingo de cosas He tenido un chingo de trabajos Unos chiquitos Otros más grandes En la actualidad Pues como les digo Soy fotógrafo Aquí como mi compa Dayanara Mira ahí llegó Mira Mochito Ya llegué Y dice ¿Cómo está chaval? Dice mi compa Aquí andamos aventándonos Un chatting tempranero Platicándoles unas experiencias Al ratito Vamos a jugar más Les decía En la actualidad Me dedico a la fotografía Con mi compa Narcosatánica Soy productor audiovisual También Tengo mi banda Niño Piraña Que este año Cumplimos 5 años Y ahí va Poco a poquito Nos ha ido Para hacer 5 años La neta Hemos crecido bastante Ahí va la cosa Soy promotor De esta tienda Ecológica Que les digo Melaleuca Junto con mi novia También estamos Emprendiendo eso Mi novia Yo también estamos En planes de emprender Dentro de unos meses Con mi mamá A ver si jala Un negocio de cocina Etcétera El punto es que Siempre estoy intentando Hacer algo Pues no Para no atorarme Paso mucho tiempo A veces A veces que paso Mucho tiempo Atorado económicamente Y mi novia Que está aquí presente No me voy a dejar mentir Me come la pinche cabeza El estar pensando ¿Qué? La Alexa hablando Son las acuerdas De Alexa Cállate Ella también Quiero opinar Pues no Cuando ando trayendo Con dinero Me come el cerebro Estar pensando En cómo que chingados Hacer Cómo generar Etcétera Pues no El chiste es que Siempre trato De estar activo Haciendo algo Y este compa Que no voy a decir Su nombre Siempre 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 se la curaba De eso Pues cuando yo Estaba haciendo Algo nuevo Cuando él Porque también Yo también Pasé por varias Carreras universitarias Porque no No me permitían Estudiar lo que yo quería Entonces Él me criticaba También ciertas decisiones Que tomaba Porque también He tomado decisiones Pendejas Todo el mundo Tomamos decisiones Pendejas Y ahí se aprende Para ser mejor persona Pues no Y dejar de toparte Con padre tan seguido Y este compa Me manda ese mensaje Que les digo A ver Marino Que andas haciendo Otra vez Y me dice Es lo mismo De Melaleuca Porque Melaleuca Yo ya lo hice Hace años Hace como 7 años Lo hice Me fue muy bien Al principio Y si después Fracasé Fue por mi culpa No porque la empresa No sirva Fue porque Generé un dinero Que nunca he generado En mi vida Me compré la batería Que quería Y descuide todo eso Mis papás Siguen siendo clientes De la tienda esta Y contentos y felices Apenas este año Retomé Y yo hacerlo Como negocio otra vez Y este vato Me manda mensaje Como burlándose otra vez Como ay anda haciendo Eso otra vez Pues no Lo curioso Es que Este camarada Desde siempre Que me decía Que quería ser ingeniero Y eso Y de hecho lo logró Y es ingeniero No me acuerdo En que área Pero es ingeniero Las pocas veces Que lo que nos hemos visto En los últimos años Siempre se está quejando De que A pesar de ser ingeniero Y ganar lo que gana Que pues tampoco Es una millonada O sea es normal Los sueldos en México Valen verga No le alcanza Para vivir como él Pensó que iba a vivir Siendo ingeniero También de lo que más se queja Es de que el tiempo Es lo que No le alcanza Y es más bien Es lo que Lo que le hace falta Para poder pasar tiempo Con su familia Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Irónicamente Me dice cada que me ve Oye voy a asustar A una ingeniería mejor A lo mejor No andarías batallando No tendrías la necesidad De estar en frente Y en frente Cada cosa Que se te atraviesa Pues no Entonces yo nomás Le dije Nomás lo saludé Y le mandé la verga No le dije nada más Pero me quedé pensando En esa gente Que solo está viendo O esperando Incluso Que la gente Y hasta gente cercana A ellos mismos Incluso sus propios amigos Fracasen Porque ellos están tan atorados Y a veces Ni siquiera es económicamente Y no se están tan atorados Mentalmente Que les da cierta satisfacción O les da gusto Cuando alguien conocido Fracasa también Como diciendo Ah este amigo Anda valiendo verga O está bien atorado Entonces yo ya no me siento tan mal Porque él también está mal Y porque todos estamos mal Entonces ya es mi Ese es mi refugio O mi zona de confort ¿No? Me quedo ¿Qué pedo con ¿Qué pedo con esa gente? O sea que ¿Qué chingados pasa por su cabeza Como para tener Ese tipo de pensamientos O ese Esos deseos Hacia la gente cercana A ellos Incluso a la gente Que ellos consideran Sus amigos Pues no Como este Compa que les digo Mi mensaje Porque esto Esto lo voy a cortar Para subirlo a YouTube Después es A toda la gente Que le guste emprender Y sea que lo haga Por gusto O lo haga por necesidad Porque la mayoría De la gente que emprende Lo hacemos por necesidad No tanto porque nos guste Sepan Que ustedes tienen La pinche capacidad Y la voluntad Para hacer y alcanzar Lo que a ustedes les dé Su chingada gana hacer Y no me refiero A pendejadas De la meritocracia De al que es pobre El que es pobre Es pobre porque quiere Esas pendejadas No Me refiero a su voluntad Yo sé que las oportunidades No son las mismas Para todos Pero todos tienen La voluntad Y la fuerza Para hacer las cosas Que ustedes quieran Es cuestión de Chingarles 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 Si tú eres un emprendedor O una emprendedora Mi papá Mi mamá No te rajes a la verga Y si las cosas Tampoco seas aferrado O sea Si tú estás intentando Algo que ya viste Por todos los medios Que normalmente Que ese no es el camino Que está fallado No te aferres No seas orgulloso Y acepta Cuando algo que estás intentando No está funcionando O no va a funcionar Pues no Y suéltalo No pasa nada Suéltalo Intenta otra cosa Hay muchísimas cosas Que puedes intentar en la vida Para generar dinero Ya en el Hay gente enseñando el culo Generando dinero Que chingón Que chingón Por ellos y por ellas Pues no Ellos encontraron ese camino Si tú no te atreves O no te gusta Hay otros caminos Es como todo Pues no Como la gente También la gente Volviendo a lo de las redes De mercadeo Y eso La gente piensa Que todas las redes de mercadeo Son malas Y todas las empresas Y que la gente Que estamos haciendo Ese tipo de negocios Aunque no sean multiniveles O si sean multiniveles Que están pendejos O que se creen alucines Si hay un chingo de gente Bien alucine Eso no se los voy a negar Que se creen millonarios O incluso se burlan ellos También de la gente Que no quiere emprender Pero es gente débil Y gente pendeja De la mente Y eso hay en todas Las estratos sociales En los ricos En los pobres En todos lados Hay gente pendeja Pues no A lo que voy Es de que ustedes Emprendan cuantas veces Sea necesario Equivóquense Todas las veces Que sea necesario Este mensaje También va para mí mismo Porque a veces También a mí me pega El síndrome El impostor Que le dicen Que se cree uno Que no vale lo suficiente Para tal O tal puesto O actividad Lo que sea Este mensaje También es para mí Y lo voy a subir a YouTube Para en el futuro Volverlo a ver Cuando ande valiendo verga Y mira Marino Trágate tus pinches palabras Y aplica esto que estás diciendo Y este mensaje Que le estás diciendo A la gente también El mensaje es Amigos No sean como este compa O supuesto camarada Que tengo Tenía Que solo está viendo Quien chingado Se equivoca Nomás para sentirse mejor Con sí mismo Al contrario Ustedes intenten Todas las pinches veces Que sea necesario La pelea constante Es contra ustedes mismos Que les valga verga A los demás A la demás gente Hay gente Yo a veces me frustro Es normal Cuando veo que otras bandas Pegan o suben Más rápido que la mía Pero eso no es mi culpa Ni es culpa de nadie Hay oportunidades diferentes A lo mejor esa banda Está mejor económicamente Como para poder pagar Producciones Y subir Y la verga O alguien los vio Y les gustó Y los jalaron Y a lo mejor Lo que le falta a mi banda Es solo estar en el momento indicado Y que nos vea la persona indicada Para poder saltar A lo mejor a mi negocio De Melaleuca Lo único que le hace falta Es encontrar a esos A esa gente Que tenga la misma hambre que yo Y chambiemos Y nos vayamos para arriba todos A lo mejor Lo que le falta Al negocio de comida Que tengo pensado hacer Con mi novia y mi mamá Es solo empezar Porque mi mamá es muy buena A lo mejor a ti Que estás viendo esto Que quieres ser streamer Lo único que te falta Es empezar No tienes que empezar Como el Rubios O como Ibai O como Ari Gamples O toda la bola esa Que no crean Que las cosas le salieron gratis Esa gente tiene años Chingándole La única diferencia Entre esa gente y tú Es que ellos empezaron Y tú nomás estás pensando Quisiera hacerlo Quisiera hacerlo A lo mejor quieres ser Un gran guitarrista Que no te alcanza Para comprarte La pinche Les Paul Que quieres Cómprate una guitarra española Me apague 300 bolas Del centro Y practica Pues no Poco a poquito Es una lucha constante Con uno mismo Las cosas están bien difíciles Allá afuera Y cada vez se van a poner peor Entonces Pero también Si tú te quedas pensando Como me agarran a mí Muchos pensamientos De verga Si todo está cada vez peor Y todo está cada vez más caro Y ¿Qué me anima a mí A querer intentar seguir? Pues mejor Pues me mato ¿No? O mejor me conformo Con lo que tengo O me aguito O me pongo a llorar En mi cama todos los días La depresión existe Y no es pelada No nomás es Échale ganas Y ya Yo también tengo depresión Aunada a mi A mi Ansiedad Hay días que no 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 quiero hacer nada No tengo ganas de hacer nada Y tengo el privilegio De que De que estoy en casa Con mi familia Y que si yo un día Dos ahí me la paso Lamentándome No va a pasar nada No me voy a morir de hambre Pues no Pero hay gente Que aún con esa depresión No tiene ese privilegio Y esa opción Y así jodidos Así sin ganas Se tiene que parar Y irle a xingar Y Y tratar de De ganarse el pan Pues para él O para su familia Hay que ser amiguitos Un poquito Más empáticos Repito Este mensaje Es para mí mismo No quiero ser una hipócrita Yo también a veces me desespero Pero hay que ser más empáticos Con la raza que está allá afuera Nosotros no sabemos Por lo que está pasando Si El servicio Por ejemplo El trabajo de servicio Al cliente Es muy difícil Mi novia trabaja En servicio al cliente Y se pega unas chingas Que a la verga Necesitas tener Yo la admiro un putero Porque tiene un chingo Tiene un chingo de fuerza Ella Emocional Por decir así Pues no Yo soy más Aparece que soy más tranquilo No soy acá Volper cosas No soy un pendejo Pero me estreso muy fácil Más rápido Ella tiene una paciencia Que a la verga Mi respeto es para Melisa La neta Servicio al cliente Es un trabajo muy difícil Y es muy común Que nos toque allá afuera Que alguien que te está atendiendo Por teléfono O en un negocio O algo Lo ves con una pinche jeta Y mamón Y te trata mamón Y tú te vas de ahí Pinche pendejo Y chinga tu madre Y la verga Y si es cierto Que hay gente Que es mamona Ya por naturaleza Y está jodiendo Pero también hay gente Que a lo mejor Media hora antes Que llegaras tú A que te atendiera Se le murió su papá O cortó con su novia O se le murió Su mascota O algo O le pegó una caga A su jefe No sabemos Pues no Todo afuera La vida es muy rápida La verga Está todo Aconteciendo En chinga Y tienes que estar Consumiendo Mucha mierda De las redes Más lo que te está pasando Día a día Más las condiciones En el lugar en que vives Vivir es una putiza Amigos Es una chinga Pues no Por eso Hay que ser Empáticos Con la gente Que está allá afuera Desháganse de las amistades No me gusta a mí Usar tanto la palabra Shoteada esta de tóxica Como todo el mundo No se le baja de la boca Pero esos son Pues a veces Amistades tóxicas Que les da gusto Cuando fracasas O que cuando Tú les cuentas Algo que quieres hacer Ay que padre Te dicen Pero por dentro Están deseando Que ojalá no te pegue Para ellos Sentirse A la par Por decir así En cuanto a metas Entonces que les valga verga Que no les dé vergüenza Ser soñadores O desear hacer tal cosa Nomás esfuércense No se vale Nomás decir Quiero hacer esto Pero no moverse Para Para poder Lograrlo Pues no Hay que chingarle Me pases La vida es una chinga Pero también Está bien bonita Que no A todos A todos Camaradas Que acaban De escuchar Este mensaje En vivo En twitch Les mando Un besito En el yoyopo Y a los que están Viendo esto En youtube Espero que Tomen lo bueno Y si me trabeo O algo Porque doy muchas vueltas Y como se dice Divago mucho El mensaje Es prácticamente eso Desháganse De las amistades Que no les sirven Solo los están Estancando Hay 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 un libro Que no me acuerdo Cómo se llama Pero que dice Que Tú eres El Tú eres El promedio De las cinco personas Con las que más convives Es decir Si tú Te llevas Con cinco Pinches Drogadictos Todos Pues qué chingados Crees que vas a hacer tú Como se dice Repitiendo esas mismas Costumbres Si Si tú eres Medio huevoncito Pero te llevas Con cinco camaradas Morros y morras Que se la llevan En putís Haciendo cosas Pues tú los vas a ver Y te va a motivar A que oye También quiero hacer cosas Pues no O sea trata De que tu grupo Si en tu grupo de amigos Tú eres el más inteligente Tú eres el más Tú eres el más movido Tú eres el más Eh Cómo se podría decir Sí pues más movido Que Que hace Más En pro de Progresar Valga la redundancia Entonces no estás En el grupo de amigos Correcto Porque todos los demás Nomás los estás Como en el Como el pinche Warson Nomás los estás Carreando pues Tú eres el más movido Y todo eso necesitas No te estoy diciendo Que huevo Como loco Andes Ay sí quiero tener Puros amigos Bien chingones No porque también Hay momentos Para pendejear Y se vale Pero procura Que tu grupo de amigos No sea puro pinche huevón Puro talegón Puro Puro depresivo Todos somos depresivos Hasta cierto punto Me refiero a que No es que esté mal Pues es una condición Que todos podemos tener Me refiero a que Busques siempre Alguien que te aporte En todo En tu familia En tu pareja En tu círculo de amigos Si tú eres el más chingón Estás en el equipo Equivocado Procura que siempre En tu grupo de amigos Tú seas el más pendejo ¿Por qué? Porque de todos los demás No tienes otra cosa Que hacer más que aprender Y no hundirte Junto con ellos He dicho Amigos Eso es todo lo que quería decir Esta tarde noche Para empezar el stream Porque me Me puse reflexivo Con ese mensaje Que me mandó Este camarada Que me mandó